Estamos viendo en los racimos, señor León, de que hay problemas, muy, muy parecidas a las enfermedades que son clásicas en la vid, que es el oídio y lo que es la londritis. La alternativa nuestra es trabajar ya en este momento para evitar que el resto de vallas se puedan perjudicar y se puedan enfermar. La aplicación, en este caso, de lo que es Dios subtilis, es un bacillus, que previene justamente a que la enfermedad siga propagándose, pero no solamente con ella, sino también con el Bivostrichot, que es tricoderma. Y complementando esa aplicación, como le dije, sería una aplicación al suelo, que es con el Bivostrichot y el Promoviol, y el subtilis que es una mezcla de todo para que pueda la planta asimilar, proteger al resto de enfermedades que puedan seguir apareciendo acá.